¿Qué es Orfeo en Nueva York? ¿Qué es Orfeo en Nueva York? ¿Qué es Orfeo en Nueva York? En Nueva York todo lo contiene, lo bueno y lo malo, dentro de este segundo hay un apetito voraz a todos los niveles que se contrapone a la mesura de Orfeo. Y Nueva York dentro de este mito todo lo tiene, su río Estrimón, sus ménades, sus dioses, su tentación de mirar atrás a una costa de perder lo querido. Todos estos detalles se van diseminando a lo largo del libro hasta formar la personalidad del subsuelo de la ciudad. El mito de Orfeo ha sido manoseado a lo largo de toda la historia del arte. De entre lo leído tan solo recuerdo una versión un poco más positiva en Gluck o su libretista más bien la tenía. Yo más bien me adhiero a la tradición de Virgilio, Esquilo, Platón, que tiene un pozo bastante negativo. Y en todo caso, al final, lo máximo que puedo situar es la esperanza, pero nunca el éxito. Y en todo caso, al final, lo máximo que puedo situar es la esperanza, pero nunca el éxito.